Viernes 13 de diciembre del año 2019, primer día de nuestro turno navideño. Los que nos quedamos acá en los cuarteles revisando los dispositivos de seguridad. Nuestros hombres acá en el 323 Batallón Caribe, en la sede de la SODI Zucre, listos para la defensa de este cuartel y listos para la defensa de todo el Estado. Mantendremos la paz y la seguridad en todo el Estado. ¡Leales siempre! ¡Lanedores nunca!